Bienvenidas a tu canal, Solteras Deseadas, en el video de hoy hablaremos sobre ¿Cómo mantener la erección? 7 hábitos que te ayudarán a tener una erección duradera. La erección es el endurecimiento y dilatación del pene por la afluencia de sangre a el peru. ¿Por qué a veces nos juegan malas pasadas? El Dr. Eduard García nos cuenta 7 hábitos que te ayudarán a tener una erección duradera. No es cosa de magia, más bien de disciplina y constancia para conseguir una erección total, prolongada, estable y sana. Y no hablamos de los suplementos, extractos de plantas ni pastillas, que las hay, pero para otro día. A continuación confeccionamos una lista de los hábitos que te recomendamos para que mantengas una erección normal. 1. Desayunar. Empieza bien el día. Desayuna algo equilibrado y sano, porque está demostrado que desayunar disminuye el riesgo de obesidad y de diabetes, que son dos de los factores de riesgo más claros para desarrollar problemas de erección. 2. Cepíllate bien los dientes. Aunque suene raro, algunos estudios relacionan la gingivitis con los problemas de erección, por lo que la mejor idea después de un buen desayuno es acordarte de tu boca. 3. Beber con moderación. Algunos estudios indican que el consumo leve de alcohol, una unidad al día, que equivale a un chato de vino o a un quinto de cerveza, aumenta la esperanza de vida y podría ser beneficioso para la erección. 4. Ejercicio físico con moderación. Se ha demostrado que ser una persona activa disminuye el riesgo de tener problemas de erección. Pero ojo, también se sabe que, sobreentrenar, produce disminución en los niveles de testosterona. 5. Mantén tu peso ideal. La obesidad junto con el tabaquismo son seguramente los dos factores más lesivos para no solo para nuestra erección, sino también para los niveles de testosterona. 6. No tomes nada que no te recete tu médico. ¿Verdad que no crees en los crecepelos de las pelis del oeste? Pues con la erección pasa lo mismo. Desconfía de productos, hierbas mágicas, pósimas ancestrales y en general de cualquier cosa que no te recete tu médico. 7. Piensa que el interruptor de tu deseo es tu cabeza. 8. Sin deseo no hay nada, y por lo tanto el estrés, dormir mal, los estresores laborales. Cualquier cosa que nos desequilibra hará que tengamos menos deseo y, como consecuencia, una respuesta sexual peor. Muchas gracias por visitar tu canal Solteras Apasionadas. No olvides suscribirte. 9. No olvides suscribirte.